Vamos con otro tema, ¿se acuerdan que decíamos qué hay que hacer con los extranjeros que cruzan la frontera? Se atienden, a ver, por una prestación médica, hasta cirugías venían a hacerse y después se volvían a su país. Éramos como los giles de la película, ¿no? Como que estábamos regalando prestaciones cuando a vos te pasaba que ibas a esos países y te dejaban casi que tirado en la calle. Bueno, hay un dato. El hospital de Orán, muy representativo allí en Salta, pasó de atender 300 personas por semana, escuchen bien, a un promedio de 5 personas por semana, tras el inicio del cobro a los extranjeros. Por eso vamos a hablar ahora con el doctor Fabián Valenzuela para hablar un poquito de esto. Él es el gerente del hospital. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día a usted y a todo su equipo. Un gusto. Bueno, a ver, los números hablan por sí solos. Acá venía gente que cruzaba, se hacía atender gratuitamente y se volvía. Utilizaban a la Argentina, a los médicos, al personal no médico, la estructura hospitalaria para que, entiendo que con gratuidad, atenderse. Esto ocurrió durante mucho tiempo. ¿Es así, doctor Valenzuela? Sí, así es. Así que nosotros siempre, al estar cerca de la frontera con la República de Bolivia, este hospital, que es cabecera en todo el norte de la provincia, recibía un gran número de ciudadanos extranjeros que venían a usufructuar, como era el sistema de salud público y gratuito, los servicios hospitalarios, sí, para las dolencias que tenían. A partir de febrero, el señor gobernador dictaminó una medida. Los tratamientos, las especialidades que más querían eran toco ginecología, cardiología, cirugía general, neurocirugía, traumatología y oftalmología. Esos eran las especialidades más requeridas. Que en muchas oportunidades requería, además, que el paciente quedara internado, ocupando camas y teniendo, además de una atención de excelencia, porque sabemos cómo trabajan ustedes y la calidad de medicina que hay allí. Sí, no solamente eso, también el tema de los insumos, por ejemplo, la cirugía traumatológica, los elementos de osteosíntesis, que hoy por hoy son muy caros, y acá, como el sistema antes de esta legislación, determinaba que lo tenían que poner en el hospital, y era en forma gratuita a cualquier persona que lo requiera acá en un hospital público. Entonces, a partir de esta determinación, esa gratuituidad ya no existe. Fabián, a razón de esto, el cónsul se reunió con usted porque ellos insisten, ¿no? El gobierno de Bolivia, con que haya, si no, un arancel diferenciado. De todas maneras, ven como que la situación de ellos se complica porque tienen que ahora aumentar la capacidad de camas. Sí, la señora cónsul pidió una reunión en donde nosotros concedimos inmediatamente y ella lo que manifestó es la inquietud de que sus compatriotas le manifestaban de que no podían acceder a los servicios del hospital porque estaban arancelados y no podían cubrir, que antes eso era gratuito y ahora tienen que pagarlo. Se le manifestó que una firmeza, que nosotros no nos vamos a apartar de la ley porque ahí incurriéramos nosotros en un cumplimiento como funcionario público. Y no sé, a mí me da cierta, no diría alegría, pero una satisfacción que el personal acá está, si está en esa molestia, porque está cumpliendo con la ley. Exactamente. A ver, ¿se tiene noción más o menos cuánta plata se ahorró el hospital con referencia, por ejemplo, al año pasado que todavía se podían atender los extranjeros? Sí, el señor ministro hace 15 días dio más o menos un análisis preventivo de esta medida y lo que corresponde al hospital Orán aproximadamente, comparado al año anterior, se ahorraron 60 millones de pesos, que es lo que es el presupuesto total del hospital, por ejemplo, de Santa Victoria, uno de los hospitales de acá de Orán, de Salta, el presupuesto anual. Claro, pero algo muy importante, más que el ahorro de plata, también ahora es el ahorro en la disponibilidad de camas, de gente para atender a pacientes salteños, ¿no es cierto? O de otras provincias. Así es, así es, esa es la positividad que yo más lo veo más desde el punto de vista monetario, que ahora nosotros tenemos disponibilidad de camas, disponibilidad de recursos, ¿me entiendes? Este, para el ciudadano salteño, acá yo di como una gráfica de un ejemplo de que acá gente que vivía quizá a dos cuadras del hospital, tenía que ser trasladada a Salta Capital con toda la familia, pagar hotel allá, no por la complejidad de su patología, porque podía ser resuelta en este hospital, sino por la falta de cama que había. Claro, turnos, los turnos, la prioridad la tenían aquellos que cruzaban la frontera. Le pregunto, doctor, por ejemplo, si va gente de Jujuy o Tucumán, ¿sí los atienden? Sí, totalmente, son ciudadanos argentinos y nosotros estamos dentro del marco legal. La ley solamente dice para los residentes que tengan residencia transitoria o temporaria en la provincia de Salta. Doctor, el caso de un ciudadano boliviano, el cual tenía 44 cápsulas de cocaína y tuvieron que intervenirlo de urgencia, ese caso fue reciente también y se ha ido sin pagar, ¿no? Sí, pero ese ciudadano, así como usted lo dice, y él se notificó un día antes de que se fuera, de que lo que tenía que pagar estaba en su sano juicio y se notificó, firmó toda la documentación de los gastos, que eran más de 5 millones y medio de pesos, y después como él, por su situación que entró al hospital, no estaba privado de su libertad, porque a mí me mandaron un oficio con respecto a eso, y bueno, le dije de que no, bueno, se fue, yo no puedo privar a nadie de su libertad, ni cerrarle la puerta al hospital, porque me estaría limitando en eso, solo eso lo hace una autoridad judicial. Así que tomó la determinación de irse, pero sí el hospital al día siguiente, le inició una denuncia por el incumplimiento a la ley 8421, que es la que rige el cuadro arancelario a lo extranjero. Sí, además, doctor, entiendo que ni siquiera es por un tema de reciprocidad, en el contexto de que, primero cuando nos enteramos que un argentino tenía un problema en Bolivia, que iba a ir a un hospital, no lo atendían, o no lo atendían bien. Y después que es muy difícil encontrar, entiendo, algún paciente argentino que de manera ambulatoria vaya a atenderse a Bolivia. Sí, así es, como usted lo dice, ahí está, que no hay reciprocidad, ni nada de eso, como el ejemplo que usted lo dio, es muy claro, es el que yo también lo expongo, es muy difícil, un argentino en forma ambulatoria va a requerir un servicio de salud, cuando lo requieren es por una urgencia, un accidente, una descompensación que tuvo, pero tampoco nosotros vamos a hacer el ojo por ojo, diente por diente, porque tuvimos desenlaces fatales de ciudadanos argentinos que tuvieron por falta de atención. Nosotros tuvimos casos, por ejemplo, en este capsulero que tuvo dos paros cardiorrespiratorios en la guardia del hospital, sin embargo se les salvó la vida y se fue caminando desde el hospital. Claro, claro, claro. A ver, y si mal no recuerdo, doctor, también hubo ciudadanos argentinos que en Bolivia, por ser mal atendidos, perdieron la vida. Sí, así es, y por no tener el dinero acorde a lo que ellos pedían para cobrar, ¿me entiendes? Entonces, pero nosotros ante la urgencia priorizamos la vida, después más allá del costo económico que puede tener, porque una vida no tiene costo económico, cuando hay una urgencia no preguntamos ni nacionalidad, ni si tiene obra social o no tiene obra social, directamente se atiende, se trata de salvar la vida y después se verá cómo se hace el cobro. Claro. Doctor Valenzuela, Clara Salguero, buen día. Yo estaba pensando en los años que ustedes... Un gusto. ¿Qué tal? En los años que ustedes llevaron atendiendo a extranjeros y no cobrando ningún tipo de arancel, ¿ustedes notaron que eran urgencias de gente que cruzaba de otro país en la desesperación porque en su país no tenía cobertura o eran llegadas que estaban absolutamente diagramadas y pensadas y organizadas por parte de los extranjeros? Sí. Así es, como te dice, la mayoría de las consultas eran consultas ambulatorias que venían a requerir un servicio que quizás en su país es de muy alto costo, como cirugías directamente. Y bueno, acá también había algunos intermediarios, o no decirle pícaros, que también gestionaban los turnos y hacían como intermediarios. Bueno, desde que yo estoy en febrero de este año, que también se implementó la medida, esos clásicos turquirus sanitarios se terminaron. Exactamente, se terminaron y desde que estoy no pude identificar ninguno porque ellos saben bien que al ser identificados van a ser denunciados. Bien. A ver, digo, para hacer una apreciación global de todo lo dicho, hoy, gracias a esto, de 300 personas por semana, extranjeros se pasan a 5 y los 5 que vienen pagan lo que tienen que pagar, porque acá tenemos una lista, decime Meli si vos la tenés y la vamos a repasar, porque cambió la cosa, afortunadamente, por el trato que teníamos afuera nosotros en Bolivia, porque murieron ciudadanos argentinos que los trataron mal o no los trataron, y porque acá, como decía el doctor Valenzuela, se priorizaba primero la vida o salvarle la vida. Mirá, acá tenemos los aranceles. 100.000 pesos por día se cobra uno en extranjero, allí en Salta, por internación. 190.000 pesos internación en salas intermedias. Dando otra placa. 250.000 pesos por internación en terapia intensiva, 245.000 por parto y 250.000 pesos por internación terapia neonatal. Ahí tenés el motivo de por lo cual ahora, esto es para un extranjero, ahora son 5 por semana en vez de ser 300. Pero aparte, ¿por qué un Estado, Guillermo, debe defender a su ciudadano? Que debe dar prioridad. Esto de que eran 300 y ahora son 5, el tema es, al hospital necesita entrarle el dinero por las prestaciones que realiza, en este caso, la gente extranjera. Y además, ¿qué da cupo, lugar, infraestructura para el ciudadano? ¿Por qué tiene que esperar el ciudadano? Vos sos argentino o residís acá. Tenés que estar esperando porque otros que vienen circunstancialmente se tienen que atender. Y porque nos tomaban desquiles. Bueno, hay que establecer prioridades. Doctor Valenzuela, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes que tengan un excelente jornada, un gusto. Bueno, igualmente, abrazamos a toda la Salta la linda y a todos los salteños. Divina, ¿la bandera de Salta la conocen? Aparte Salta, Salta es maravillosa. No puede ser más linda Salta. Mirá, mirá qué lindo. Pero bueno, muy bien por Salta. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ahí está, se pararon. Ahí está, mirá. Miren qué linda. Hermosa la bandera de Salta. Sí, señor. Que nos vas a recordar al...